Ya te digo, mártale ¿Y qué va a pasar con la posada? El sábado va a ser Pues dijo que iba a empezar a cargar las cosas Desde mañana va a empezar a traer cosas Pero no ha traído nada Ajá, dijo que desde mañana iba a empezar a traer cosas Y para la posada Moni, te traje birria Sí, ahorita voy a comer ¿Nunca has probado las tortillas? Que son negras, prietas No ¿Y las fijaste? Por eso, como yo fui Por lo que te dije, que iba a ir a la batería Y compré la mañana Más jabón, porque se me acabó el cloro El jabón y el terri se puso muy grande Sí, bien grande Está bien bonito, bien pesado Y compré un perrito de pollo Ah, palitos de pollo Sí, es lo que compré Y pan de... Sí, pan dulce Con un café, ¿verdad? Sí, yo es lo que compré, la verdad Y pan, y compré Con pava de sobrante, pasta de dientes Y es lo que compré ¿Y te estás pintando el pelo otra vez? Me lo acabo de pintar ahorita Es que como que me equivoqué el color ¿Y ahora de qué color te lo vas a pintar? O sea, no, no, el mismo Pero como tengo el pelo cortito Me quedó en la botella Y es lo que me puse ahorita Pero era como color como... Oscuro nomás decía No era negro Me equivoqué el color Pues yo pensaba que... Que si era... Y ya le miré que abritan y los botines Sí, ya Vénganse los botines Ya se los limpié Te digo que yo tenía que hacer jabón de calabaza Y... ¿Jabón de calabaza? Jabón de calabaza para zapatos Para pata ¿Qué es y cuál es? Ah, así me hacen la tienda de fruta ¿Sí? Jabón de calabaza ¿Dónde está la área de zapatos? Pues sinola y todo eso Ahí va Ya lo vas a ver Nunca lo había escuchado Ese llama jabón de calabaza Es para... Es una cosa de los boleros Para los zapatos Con ese se los cobre Es muy paciente Y aquí se le hagan pedos de almero Bajo de la suela Además la pinta a cocinar O lo llevas con el zapato Sinola Ya se me hicieron O sea, como se rayen Pues hay veces que se rayen Y hay unos que quedan blancos Pues sinola Se lo... O también mi mamá me los... Este me los usa con maicenas Y me quedan bien blancos